El presidente Alejandro Llamatey juramentó en casa presidencial la mañana de este jueves al doctor Francisco Coma como nuevo ministro de Salud Pública y Asistencia Social, en sustitución de Amelia Flores, quien renunció al cargo por motivos personales. Deja con tristeza la salida de la doctora Amelia, pero muy contentos por que Paco asume, Francisco Coma asume. El ministerio, momentos difíciles que estamos viviendo, pero de los cuales estamos saliendo. El ministro de Salud Pública es médico y cirujano, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, se ha desempeñado como viceministro de hospitales y ha sido director de hospitales privados y públicos. El nuevo funcionario indicó que es un reto asumir la dirección de esa cartera. Me siento como un compromiso enorme hacia el pueblo de Guatemala, asumir esta posición es un reto, de verdad es algo que se me pidió por parte de la doctora María Amelia Flores y por parte del señor presidente. Es una situación o un momento complicado y me siento comprometido con el país, con las ganas de dar lo mejor de mi conocimiento, sobre todo de mi entrega de trabajo y ser lo más transparente de cara a que la población sepa exactamente cómo se está manejando toda la estructura y todo el proceso dentro de lo que es salud pública, a fin de que conozcan los compromisos y todo aquello que nos permita no solo luchar contra la pandemia, sino empezar a generar una visión de futuro para un ministerio que necesita ir implementando nueva tecnología. El nuevo ministro de Salud Público cuenta con un posgrado en administración hospitalaria y servicios de salud cursado en España, además de una maestría en gerencia y desarrollo. Ha sido miembro de la Comisión de la Garantía de Calidad del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. En la administración del presidente Alejandro Llamatey, Francisco Coma, se convierte en el tercer ministro de Salud Pública nombrada. Anteriormente ocuparon el cargo Hugo Monroy del 15 de enero de 2020 al 19 de junio de 2020 y Amelia Flores del 19 de julio de 2020 al 16 de septiembre de 2021. Bueno, ahí lo tiene usted, el primer tema ya está perfilado. No solo se trata Sandy y televidentes de un cambio de autoridad en el Ministerio de Salud, se trata de qué es lo que va a pasar. Para unos puede ser muy bueno, para otros hay que verlo de una manera conservadora. ¿Por qué? ¿Siempre todo cambio puede ser positivo? Sí. Pero ahora, Francisco Coma representa un poco más de lo mismo, ¿no? Porque recordémonos que él era el viceministro de hospitales de Amelia Flores. Entonces, la pregunta es, ¿va a seguir la misma dinámica o va a cambiar ese contexto? Y de hecho, lo que esperamos es que cambie, sobre todo por esta nueva ley que se aprobó y que tienen tres meses apenas para ejecutar. Otra situación, Sandy, que dejo ahí para el análisis, tú me dirás qué piensas. Pero el hecho de que también, Francisco Coma está asumiendo el Ministerio de Salud en el momento más álgido de la pandemia. Eso lo hablábamos un poco fuera de cámara, de qué complicado es poder asumir un ministerio. De por sí que ya está con crisis, porque sabemos entonces que los niveles de atención en los hospitales ya están sobrepasando. Hay muchos retos, hay muchas necesidades. Esta pandemia, que bueno, no se acaba tampoco. Y hay tantas cosas que el Ministerio de Salud en ese momento tiene que acelerar. Que sin duda alguna, esté quien esté, va a tener una serie de retos y también complicaciones, Julio, pero también hay ciertas oportunidades y una de ellas es esta ley de emergencia para la atención del COVID-19, que puede marcar entonces una ayuda en cuanto a poder realizar las compras de insumos, de equipos y hacerle frente a esta situación. Hay cuestiones que yo creo y quisiera también ver desde tu punto de vista. Dime, dime. Que no se pueden cambiar y que sin duda alguna se tienen que seguir. Por ejemplo, ya hay vacunas, ya hay un plan de vacunación que se debe seguir. Hay cronogramas, hay fechas de vencimiento en cuanto a las vacunas también. Por supuesto. Que son situaciones que sin duda alguna no se pueden entonces cambiar tanto, pero darle más agilidad a los procesos, ese sí sería un cambio. Es que ahí está el verdadero reto, Sandy. A ver, Francisco, ¿cómo no podemos decir que es un médico que no tiene la preparación? La tiene y mucha, ¿no? La tiene, tiene experiencia. En sus credenciales académicas. Sí, capacidad. Que no tiene experiencia, digamos, al frente de lo administrativo de una cartera como esta, sí la tiene porque ya ejerció el cargo por el mismo tiempo que estuvo Amelia Flores como viceministra. Ahora la cuestión es, ¿cómo poder hacer para que estos procesos en estos meses de aquí a diciembre, y contemos una cosa, diciembre podemos contar nada más medio mes que ya tiene que estar comprometido y para el tema de las compras, porque después se cierra el año fiscal, cómo se va a hacer bajo la administración de Francisco, cómo para agilizar contrataciones de personal médico, de personal de enfermería, de equipos, de insumos, de gas, por ejemplo, del oxígeno, de las jeringas, de todo lo que se necesita, también de las camas, de poder acondicionar y ampliar el servicio hospitalario, y por supuesto de acelerar ese plan de vacunación que ya está en marcha, manteniendo siempre los insumos de las vacunas, llegando a los millones de vacunas que necesitamos, y también incentivando, que esa es otra parte, incentivando a la población a vacunarse, o en todo caso, facilitando el llegar por parte de las autoridades de salud, con ayuda de quien sea, así sea de quien sea, de verdad, a las poblaciones lejanas para poder aplicar a esta situación. Los retos de Francisco Coma son terribles, es decir, esperamos que haya una dinámica distinta, vamos a verlo, ¿no? Y tendrá que empezar a probarlo pronto, no hay tiempo, no hay espacio. Por supuesto que no, y este es el reto principal, entonces, hacer todo lo que se espera en tan poco tiempo, Julio, la verdad, y aparte de esto, ir fortaleciendo ciertas campañas, ir fortaleciendo ciertos procesos, acelerando ese mecanismo de vacunación que se tiende, pero sobre todo el reto es llegar a la mayor cantidad de municipios que hasta el momento tienen un nivel bajo en cuanto a la vacunación. Absolutamente. Ahora, también digamos que en defensa de Francisco, ¿cómo tenemos que decir algo? Y tú ya lo empezabas a perfilar cuando dabas algunos de los datos en tu análisis, es decir, el sistema de salud está colapsado, y no de ahora, está colapsado desde hace muchos años. Ahora, por supuesto, este sistema de salud ahora está sobresaturado, porque, ojo, y de esto poco se ha hablado, pero hoy lo vamos a analizar también, no es sólo enfrentar la pandemia del COVID-19, que eso es una emergencia en gente, pero también hay personas que necesitan atención renal, atención cardíaca, atención de cualquiera de las otras enfermedades crónicas, emergencias que se dan en el día a día, mantener funcionando la red hospitalaria, eso es otro reto. ¿Por qué? Porque significa que aparte de que tienen que ver insumos, equipos, médicos y todo funcionando, tiene que ser una cuestión que se combine con lo clásico de las enfermedades de siempre, más la carga que causa el COVID-19. Al final le cuentas, asumir la cartera de salud en estas condiciones, pues yo no sé si, pues casi aplaudirle a Francisco Coma, en el sentido de haber tenido el valor de asumirla. Ahora, ¿cómo le vaya a ir? Ya dependerá de él. ¿Cómo le vaya a ir? Sí, fíjate Sandy, a ti y a todos los televidentes, ya nombró viceministra de hospitales, la que lo suplanta él en ese viceministerio. ¿Quién es? Otra persona de amplia experiencia que estaba dirigiendo el hospital de Amatitlán. Bueno, esperemos que le vaya bien, y no por él, tú también no, pero esperemos que le vaya bien por la salud de Guatemala. Por supuesto, por el bien del país. Así es. Julio, pero mira, la verdad es que el equipo de trabajo, sin duda alguna, va a ser pieza clave para que se puedan tener los resultados que se esperan. Correcto. De eso va a depender mucho, y en este punto, también el ministro ahora tiene que evaluar quiénes les pueden funcionar en las áreas donde se encuentra, o si hay necesidad incluso de hacer cambios, que eso es válido, que cualquier funcionario lo puede hacer, también atendiendo los objetivos que ellos tienen para cumplir, porque aquí lo que queremos son resultados. Yo lo que le recomendaría al ministro, igual quienes somos para recomendárselo, pero creo que es una buena recomendación, haga una línea basal de cómo está recibiendo este ministerio, y póngalo con la situación más dramática, más dura y más sincera de la situación que encuentra ahora. ¿Para qué? Para que se tracen metas, objetivos, planes y programas, y que de aquí a un mes o 15 días, porque él ya no tiene mucho tiempo realmente para dar resultados, es una situación ingente del pueblo de Guatemala, la salud, pueda empezar a monitorear y evaluar. ¿Por qué? Porque a través del monitoreo y evaluación puede empezar a hacer los ajustes, los cambios, donde no está funcionando, usted aquí no está bien. Entonces, ahora él ya no tiene excusas, ya no es viceministro de hospitales, ahora él ya tiene el mando completo de esta cartera. Puede empezar a hacer esos ajustes para que las piezas vayan cambiando y caminando. Por supuesto. Vamos a ir con unos datos, Julio, porque yo creo que es importante poder resaltar cierta información. Con mucho gusto, Sandy. Ahí lo tenemos en pantalla, gracias a nuestra producción. El ministro Coma hoy asume la cartera de salud en medio de la parte, hay que decirlo, Sandy, más dura, más álgida de la pandemia en Guatemala, por lo cual el desafío ya per se es mayúsculo. Disponer de todos los insumos, personal médico, enfermería necesarios para la atención de los pacientes COVID y otros pacientes, eso es prioritario. ¿Pero de qué te sirve tener médicos si tampoco no administras bien los recursos? Por eso, saber administrar esos recursos que durante el último trimestre llegarán al Ministerio de Salud derivados de la ley para el combate al COVID constituye un reto administrativo. Y él tiene especialidad y maestría en administración de hospitales. Aquí está la oportunidad que lo demuestre. Lograr la contratación y el pago oportuno y idóneo de personal de salud durante el tiempo que sean necesarios es una de las tantas, pero también principales, necesidades. Totalmente. Hay muchas necesidades y hay que ir priorizando porque también el que mucho quiere abarcar al final... Hombre, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que establecer esas prioridades y una ruta por la cual trabajar porque sabemos que si queremos hacer mucho pero no tenemos entonces las direcciones hacia dónde vamos, también no vamos a lograrlo con objetivos concretos, con objetivos claros. Entonces, va a ser muy importante que se pueda entonces orientar y marcar entonces esa ruta a seguir en cuanto a... a enfrentar la situación de la pandemia, pero también entonces estos servicios que son necesarios y urgentes también de poder ir fortaleciendo. Aparte de ello, sabemos que las emergencias de los hospitales también... en el año... Exactamente. Los accidentes de tránsito, los hechos armados... Exactamente propios de la violencia. Todo esto viene a intensificar la carga que los hospitales tienen de por sí, sumándole la pandemia. Sumando la pandemia, ¿no? Y se viene una época en la cual todos estos hechos de tránsito y de violencia se ven incrementados porque en la época de fin de año esta es una situación también dramática para el propio... Empieza en octubre también con la famosa fiesta de Halloween... con el día de todos los santos, el seambre, el de los muertos... Toda esta situación. Es una situación bastante compleja. Ahora, bueno, yo quiero hacer una sugerencia, si se permite, yo creo que es válido, ¿no?, al final de cuentas, para que Coma también pueda tener la situación de dar resultados. Creo que la mejor sugerencia que podría yo lanzar para el Congreso de la República en este momento es que durante este tiempo, al menos durante este tiempo, no se hagan citaciones o mucho menos interpelaciones o alguna cuestión a Coma. ¿Para qué? Para que se le dé un tiempo prudencial, un mes, mes y medio, para que trabaje. Porque es que de lo contrario también los ministros pierden en esa situación de citación política el tiempo valioso que tienen que estar ocupando para atender las ingencias en el tema de salud. Y Coma y su equipo tienen que saber una situación porque por eso asumieron ese reto. Este va a ser un trabajo que los va a desgastar, que los va a desvelar y que les va a llevar a estar de las 24 horas del día, no sé cuántas, 15, 20 horas allí, pero es que es necesario y ese es el reto que también tiene que asumir. Mira, yo la verdad que no dejo por un lado que los diputados puedan estar haciendo su papel de fiscalizar, por supuesto. Por supuesto que lo hagan. Pero lejos de pasar tantas horas en una situación que se les pueda dar incluso un informe de resultados. Sí. Si eso es lo que quieren tener también para que ellos puedan dar seguimiento y que nosotros, como pueblo de Guatemala, conozcamos también cuál ha sido el destino de compras, cómo es que se está manejando la cartera, pero que se pueda hacer y que se pueda aceptar también que alguien del propio ministerio pueda aclarar ciertas dudas porque en este momento sí hay que darle un compás de espera y hay que dejar actuar al ministro para que también él pueda ir entonces rindiendo esos frutos porque también no vamos a exigir y vamos a quitar el tiempo. Imagínate. Es correcto, Sandy. Creo que en este punto el Congreso puede apoyar bastante. Ahora ya tiene, ya dio un tipo de apoyo también al ministerio para que pudieran enfrentar mejor la pandemia y es con esta ley que también hay que ejecutarla, Julio, que solo son tres meses los que se tienen para hacerlo y ese es otro gran reto. Es otro gran reto. Yo creo que el ministro como ahora tiene que tener en mente una situación, es decir, no puede inventarse aquí el agua azucarada, así que una palabra que todos conocemos que llega a su mente para que sea el ejemplo, ¿no? El famoso FODA, el análisis FODA. ¿Por qué? Porque él va a encontrar debilidades y amenazas y es lo que más va a encontrar. Ahora está la oportunidad como en toda crisis de esas debilidades y amenazas, poderlas volver fortalezas, poderlas convertir en oportunidades y encaminar a Guatemala hacia ese rumbo correcto para la vacunación, para empezar ya no atender, a contener la pandemia del COVID-19 aquí en el país y por supuesto también empezar a atender de una manera más precisa a todas las otras especialidades médicas y emergencias que has mencionado que se necesitan en el día a día. Y hablando de este punto, ¿vamos con otros datos? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto y vamos a verlos allí en pantalla. Si bien es cierto, Sandy, la atención y contención de la pandemia es prioridad, hay otros temas relacionados a la salud que son importantes y son importantes en la misma dimensión. Abastecer a toda la red hospitalaria nacional del personal, de los equipos, de los medicamentos es algo que definitivamente siempre va a ser prioritario. Poder llevar a cabo y acelerar en la medida de lo posible el proceso de vacunación sobre todo, Sandy, en el interior de la República es una de las tareas pendientes. Los retos que Francisco Coma encuentra al frente del Ministerio de Salud son muchos y todos en igual condición de importancia. Se espera que su experiencia y capacidad sea demostrada. Yo quiero sumar una cuestión aquí más. Otro de los grandes retos y fíjate que este es mayúsculo porque, ojo, aquí Francisco Coma se va a encontrar a otra situación adversa. Cualquier cosa que haga a partir de ahorita como cuenta Dante y encargado del Ministerio son 20 años de responsabilidad. Así que otro de los grandes retos de Francisco Coma es la transparencia, la agilidad en la ejecución y evitar muchas cosas que se dan como situaciones como el robo hormiga que es uno de los males que está en el Ministerio de Salud. Y que siempre es un desafío y un reto para las autoridades que están al frente de esta cartera tan importante también. Bueno, aquí hemos perfilado entonces algunos de los retos, de los desafíos que tiene el nuevo ministro. Esperamos de verdad que pueda rendir esos resultados, que su equipo de trabajo también dé todo para poder hacer refrente a esta situación que estamos viviendo con el COVID-19. Logremos avanzar en el tema de vacunación y otros puntos que son relevantes. La ampliación incluso en los hospitales podría ser un tema, pero veremos entonces cuáles son los proyectos que él va a proponer al frente de este ministerio. El siguiente tema antes de irnos a este breve corte tiene mucho que ver con el primero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una potencial vacunación de dos millones de niños y adolescentes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Estamos en capacidad? ¿Vamos o no vamos? Bueno, ya lo veremos. Así es. Regresamos con este análisis. Vamos a darle a conocer a usted qué es lo que se va a conocer al momento en cuanto a cómo se va a manejar la vacunación de menores de edad. Al regresar tenemos datos y el análisis. Así es. Por favor, no cambie. Recuerde que somos a la medida.